buenos días en este muy hermoso día que nos ofrece el señor el señor nos ofrece este día para vivir como él sabes que somos creados a su imagen pero qué quiere decir esto jesús nos da un desafío muy grande en este evangelio de hoy jesús nos invita a amar no sólo a nuestros amigos a nuestros seres queridos pero nos invita a amar más que nos invita nos llama a amar a nuestros enemigos también y amar a nuestros enemigos con el mismo amor que jesús tiene en su corazón realmente es un desafío muy grande cómo lograr esto y además jesús agrega ustedes tienen que ser misericordiosos como el padre nuestro padre es misericordioso imposible claro que no difícil quizás pero no es complicado es muy sencillo primero se necesita un sí un sí profundo y una decisión muy firme de seguir en este camino y después vamos a seguir el mismo camino que jesús jesús tuvo una madre hermosa que se llama maría y esta madre tan maravillosa la comparto con nosotros ahora maría es nuestra madre para ser misericordioso como el padre es misericordioso para amar no sólo a nuestros seres queridos pero también a los que no conocemos y a los que nos dañaron también a los enemigos si se puede hablar así hay que dejarnos conducir educar por nuestra madre como maría educó a jesús como maría enseñó a jesús y tenemos un canto muy lindo que dice o miriam miriam es el nombre hebreo de la virgen maría vengo hacia ti mi madre tu hijo soy y por jesús con él y en el espíritu santo yo me consagro a ti dulce madre maría y te confío se dice en ese canto mis manos mis ojos mis labios mis pies mi corazón mi voluntad mi todo todo eso es la forma de ser misericordioso de llegar a ser misericordioso como el padre es misericordioso pedir a la virgen maría de enseñarnos como usar de nuestro ser que hacer con mi mis manos que hacer mis pies para caminar para ir a hacia mi hermano mis labios para bendecir mis ojos para maravillarme mi corazón para amar mi voluntad para seguir firme en ese camino y yo quiero contarte una historia muy linda y que pasó a un joven en canadá tenemos grupos de jóvenes y los acompañamos y les invitamos a consagrarse a la virgen maría consagrarse a la virgen que quiere decir invitar a maría a compartir mi vida y a venir a ir conmigo donde voy y este chico este este joven iba a muchos lugares con sus amigos y después se fue a un bueno una tardecita un sábado de noche para para descansar con sus amigos para para disfrutar con sus amigos y decidieron de ir en un bar pero un bar donde no se pasan cosas muy lindas muy hermosas y todos los amigos entraron y él se fue para entrar y justo en el momento de pasar la puerta se paró y dijo maría maría no puedes entrar aquí tú este no es un lugar para ti quédate afuera y entró y después se dijo pero yo no puedo dejar la virgen maría sola afuera y salió y dijo perdón maría si tú no puedes entrar yo tampoco voy a entrar eso es confiar en la virgen maría para que nos acompañe a donde vamos y quizás vamos a ver que hay lugares donde no podemos ir hay sentimientos que no podemos guardar en el corazón porque no son tan buenos y para la virgen si no son buenos para la virgen no son buenos para mí hay que estar como este niño puede ser jesús pero también este niño representa cada uno de nosotros en los brazos de maría viste el cariño que tiene la virgen maría para cuidar a este niño este cariño es para ti si quieres nos vamos a consagrar a la virgen juntos y tú vas a escuchar que niños cantan las estrofas porque porque es necesario tener un corazón de niño para entregarse en las manos y a la educación de la virgen maría nos encontramos el lunes próximo y te deseo una semana hermosa muy linda llena de amor y de misericordia o mi vida vengo hacia ti mi madre Tu Hijo soy y por Jesús con Él en el Espíritu, yo me consagro a ti, dulce Madre María. Voy con mis manos a trabajar, son para ti, voy con mis pies a caminar, son para ti. Oh, María, vengo hacia ti, mi Padre, tu Hijo soy y por Jesús con Él en el Espíritu, yo me consagro a ti, dulce Madre María. Voy con mis labios a celebrar, son para ti, voy con mis ojos a contemplar, son para ti. Oh, María, vengo hacia ti, mi Padre, tu Hijo soy y por Jesús con Él en el Espíritu, yo me consagro a ti, dulce Madre María. Mi voluntad, mi decisión son para ti, y para amar mi corazón es para ti. Oh, María, vengo hacia ti, mi Padre, tu Hijo soy y por Jesús con Él en el Espíritu, yo me consagro a ti, dulce Madre María. Amén. Amén.